hola como están yo soy david soriano y esto es un nuevo vídeo de marvel batalla de superhéroes bueno pues vamos a hacer un duelito a suscriptor el suscriptor es cari muriel ya me había pedido también su duelito así que como vemos tiene a deadpool x force en rango 4 nivel 40 bueno vamos a poner uno a su nivel vamos a poner al buen cap a ver qué tal con el primer duelo ya saben que si quieren un duelito solamente me tienen que dejar en la caja de comentarios su nombre como están en el juego su nickname y su personaje de perfil bien como ven ya no estoy grabando con la cámara lo que si hacía es que se la veara un poco más aunque siento que sí está la veando de todas maneras no 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 Bueno, aún así sí se laveó un poco La verdad todavía se es lavea Pero bueno, ya vimos el primer duelito Muy bueno ese Deadpool Si hubiera cargado su tercera me hubiera bajado muchísimo con su hemorragia Pero bueno, ya nos echamos el primer duelito Vamos con el segundo duelito Con un personaje a su nivel con desventaja Vamos a buscarlo Y vamos a poner Soldado de invierno A ver que tiene desventaja A ver que tal nos va A ver que no Wow, eso baja mucho Bueno, pero ese Tu delito estuvo más rápido Aunque tuve desventaja Es que es muy bueno Suelta de invierno es un personaje muy muy bueno Es de los que más me gusta Por sus combos que hace Entra en la poder Y aparte pues sus críticos bajan muchísimo Entonces es muy buen personaje Bien, vamos con el tercer duelito Este vamos a hacerlo con un Nivel 3 estrellas Rango 3, nivel 30 O me gustaría que me saliera de 4 estrellas Es super genial, aquí es 23 Hace un desangre super Wow, baja muchísimo La verdad es muy buena también No, 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 no No ¡Gracias! ¡Gracias! Es lo más probable Si el disparo me bajó esa El de sangre yo creo que... Bueno, pero le dimos la batalla Muy buena pelea Ese es Deadpool Me gusta mucho Deadpool la verdad Es muy bueno también tiene unas hemorragias super buenas Su regeneración y su acopio de poder Está muy bueno le llena dos barras creo y algo casi las tres se las llena no se si solo dos pero es muy bueno bien vamos a checar su perfil bueno pues aquí como vemos su total de luchadores desde 113 total de potencia base 72 mil 528 sus mejores luchadores Deadpool X-Force rango 4 nivel 40 la bruja escarlata super buenisima tienes un personaje de los bueno para mi es el mejor personaje de Marvel repetida aparte no es lo mejor la verdad igual 440 tiene a una de las mejores también la viuda de niña igual la tiene 440 solo falta repetirla tiene el buen cap en 440 es nivel 46 330 victorias y su mejor racha es de 20 hay que subir esa racha solamente eso pero tienes muy buen perfil bueno pues yo me despido espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse denle like y nos vemos en el siguiente video adios a d i i i i e i i i Gracias.